¡Vamos a brindar y vamos a... ¡Con nuevecitos, nuevecitos, de por el lucho! ¡Eso! ¡Ey! ¡Con nuevecitos! Con enamorado, con un beso no me he quedado, muy bien sin su cariño Cuántas cosas me pasaron, con una par enamorada, pues se buscaba contigo ¡Ahora nos has admirado, ya no sé por el lucho, ya te pongo siempre a ignorarse! ¡Ahora mismo sin tu amor, ya no quieres estar con ustedes! ¡Ah, no! Solo pido a tu regreso para estar juntos, con un beso rico y enamorarnos ¡Abrazo, abrazo, abrazo! ¡Vamos, chicas! ¡Ey! 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 ¡Ey!